Los informes que tengo de parte de los concesionarios es que van a seguir trabajando el 24 en horario normal, desde la mañana hasta la noche, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y el 25 si van a empezar un poquito tarde, a partir de las 10 de la mañana van a empezar a trabajar las rutas. Sí, así es, bueno, independientemente de estas fechas festivas, pues hay muchos que tienen que acudir al trabajo o hacer diversas tareas, y por esa razón es muy importante que no se suspenda el transporte público en la ciudad. Lo mismo pasa con los taxistas, los taxistas van a estar disponibles también en sus modalidades de sitio y libre.